En un final que no presagiaba algo bueno para México, los comandados por Sergio Valdolmillos dejaron en claro por qué son llamados los 12 guerreros al vencer sin su mejor hombre en la duela por los últimos 4 minutos y medio, 92 a 86, a Puerto Rico, para seguir invictos en el FIBA Américas 2015. Los de la Isla del Encanto llegaban a este duelo como el último equipo calificado del Grupo B, pero eso pareció importar poco a pesar de que enfrente tenían al local y líder del otro sector. Detrás de 11 puntos de Paco Cruz, los mexicanos parecían dictar el estilo de juego sobre la duela, pero los isleños tenían una respuesta a todo lo que intentaba México. Con un Gustavo Ayón lejos de ser factor en el periodo inicial, Jorge Gutiérrez como su posición lo dicta, tomó la batuta y se enfrascó en un gran duelo con José Juan Barea. Los 12 guerreros se llevaron el primer parcial 24-21. En el segundo cuarto la historia cambiaría en sus primeros minutos, Puerto Rico comenzó a encontrar la red, mientras que México cayó en las imprecisiones que mostró durante la fase preliminar. Los boricos aprovecharon esta situación durante algunos instantes, pero después de un par de faltas técnicas consecutivas, mismas en las que se vio inviscuido Barea, la quinteta se desdibujó, permitiendo que los aztecas retomaran el control con un enorme Héctor Hernández. El último cuarto siguió cabalmente la historia de todo el partido. Puerto Rico aprovechaba cada resquicio y error de los mexicanos, al tiempo que lograban uno de sus principales cometidos, sacar a Gustavo Ayón del partido. Con poco más de 4 minutos por jugar, el Nayarita cometió su quinta falta y el duelo estaba lejos de ser definido. Con minuto y medio por jugar, Puerto Rico tomó el control y parecía sacar el triunfo. Cambio de ventaja, constantemente era la tónica del compromiso, hasta que con 33 segundos por jugar, Paul Stoll consiguió un triple con nulo balance para regresar a una diferencia que ya no perderían. El mismo jugador consiguió dos tiros libres y Adrián Zamora selló el compromiso ante un vibrante palacio de los deportes. México ganó 92-86 y este día se enfrentará a Venezuela. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.